La Orquesta Filarmónica de Acapulco presentó un concierto especial lo que permitió la participación de Sofía Gordelartse como soprano invitada para la apertura de las actividades de las Jornadas Salarconianas en su edición 37. En esta ocasión también hizo su primera presentación en Taxco como director de la orquesta Bartolomeus Henry Van de Velde quien realizó una dirección espléndida en la que los sonidos de los instrumentos dieron paso a piezas y temas de la música clásica. Con algunos problemas técnicos la orquesta dio un concierto motivado para un público que permaneció en la plaza Borda disfrutando del primer espectáculo musical que se tiene preparado dentro de la programación alarconiana. RTG Noticias Raimundo Ruiz